¿Qué es la película Topos? La película trata sobre eso, sobre la adaptación de este personaje. Cuando me dijeron que la película había entrado en competencia oficial en el festival, no dudé y nada. Quise venir, entonces llegué hoy recién a Bogotá, es mi primera vez en Colombia y estoy muy feliz porque voy a mostrarle al público de acá el cine argentino que se está haciendo ahora. Bueno, Topos es una película que tiene un equipo técnico muy grande, muy amplio. Tiene actores argentinos bastante famosos. Es una película que tiene un presupuesto medio, tiene todos los libres deuda de los sindicatos. O sea, que es una película, se podría decir, industrial dentro de las reglas del cine argentino, pero que tiene una búsqueda estética y narrativa distinta a las demás películas. Y también en su manera de exhibirse, porque en Argentina es la primera película que está abriendo un circuito alternativo y además de los cines está en centros culturales y en teatros. Entonces es la primera película que en su afiche decía no solo en cines, digamos. Entonces estamos abriendo un juego distinto para otros directores con otras películas que van a usar la red. La película tiene premios, tiene muchos premios. Fue al Festival de Nueva York de Cine Independiente, ahí ganó Mejor Película, Mejor Actor también. En el Fantaspoa, en el Festival de Cine Fantástico de Porto Alegre, ganó Mejor Película Iberoamericana. Bueno, y en otros festivales, de Bahía Blanca, de La Plata, en Argentina, ganó. El actor principal ya tiene tres premios, Mejor Actor, porque es un personaje muy jugado que hace. Imagínense que es como una especie de metamorfosis, como una metamorfosis de Kafka, pero al revés. O sea, empieza medio cucaracha o topo, digamos, y termina súper erguido bailando en las clases de danza. Entonces es un personaje que tiene mucho trabajo y por eso está ganando un montón de premios. Soy Emiliano Romero, director de Topos de Argentina. Estamos en el Cinema Zombie Fest y les tengo el festival.